Un saludo gente, yo soy Brajik y en el video de hoy les estaré hablando de mis impresiones de los dos primeros episodios del anime My Home Hero. Pero antes de compartir mi opinión, si no has visto nada de esta serie me gustaría decirte sin spoilers de que trata para ver si te animas a echarle un vistazo. El protagonista de nuestra historia es Tetsu Totsu, un oficinista con una vida común y corriente que descubre que su hija Reika ha sido abusada físicamente por su novio Noboto Matori. Tratando de averiguar más cosas sobre este tipejo, Tetsu se da cuenta que Matori tiene un plan para extorsionar a los abuelos adinerados de Reika y descubre que él es miembro de un sindicato del crimen, es decir, la mafia o la yakuza. Matori tiene un historial de asesinato con sus exnovias y obvio esto preocupa bastante al padre de Reika. Lleno de rabia y miedo ante la idea de que su hija esté en peligro, Tetsu por diferentes circunstancias termina matando a Noboto y con la ayuda de su esposa Kassen se tienen que deshacer del cuerpo creando un efecto dominó que los llevará a involucrarse en más problemas con el mundo del crimen. Esta es una premisa que en lo personal me llamó mucho la atención y la verdad es que les recomiendo que le echen un vistazo al anime a ver qué tal les parece. Antes de dar mi opinión debo aclarar que yo no he leído el manga, es el clásico aviso que siempre hago para que se entienda que no habrán spoiler del mismo en este video y también les pido que por favor no los hagan en los comentarios. My Home Hero me interesó desde que leí su sinopsis. Esta clase de historias de gente común que se meten en líos con criminales me parece que pueden ser muy entretenidas y con estos dos episodios puedo decir que quedé enganchadísimo. Personalmente me recuerdo un poco a series como Breaking Bad u Ozark que manejan tramas similares, no se venden sustancias ilícitas hasta el momento, pero me refiero a ese jueguito de familias normales metiéndose en problemas con gente peligrosa. No creo que este anime llegue a estar al nivel de esas obras, ni espero que así sea, siendo justos eso no es una tarea fácil, pero mi punto es que sin importar que no llegue a esos niveles, la obra me da la impresión de moverse por una corriente similar y con una escritura por lo menos decente puede funcionar muy bien. También hay que decir que no es el anime con los mejores diseños, se me hacen muy genéricos y su animación hasta ahora tampoco es la gran cosa, creo que es muy normalita. Sin embargo por el tipo de historia que es, no me parece que eso sea un gran problema, la misma puede funcionar así tal cual. El ritmo de la trama en estos dos primeros capítulos es muy bueno, de inmediato se entra en materia, nos mantienen en constante suspenso y se hace un buen trabajo en presentarnos a los personajes y cuál será el tipo de historia que veremos a lo largo de la serie. De verdad espero que mantengan ese mismo ritmo la mayoría del tiempo ya que de ser así me la pasaré de maravilla. También me gustó que las situaciones que crean te ponen a intentar adivinar lo que sucederá a continuación y muchas de las cosas que pasaron, aunque las vi venir, hubieron un par de sorpresas. El caso es que el simple hecho de que una serie te ponga a pensar y a prestar atención para predecir lo que sucederá, con eso ya está cumpliendo su papel de entretener. Sinceramente creo que a lo largo del anime sí adivinaré gran parte de la trama, sin embargo eso no necesariamente es malo ya que series como Better Call Saul me demostraron que la gracia de una historia no siempre está en lo que pasa sino en el cómo pasa. Como siempre me gustaría saber qué opinan ustedes de estos dos episodios del anime, si no lo han visto cuéntenme si les atrae verlos y claro de ser así suscríbanse si no lo están para que se den cita con nosotros cada semana para analizar y opinar sobre los episodios de My Home Hero, ya sí con spoilers de lo que pasa en cada capítulo. También si les interesa el anime de Tengoku Daimakyo estén atentos al canal que muy pronto, dígase al día siguiente del que publique este video, estaré subiendo mis impresiones de los dos capítulos que han salido hasta la fecha. Yo soy Virajik y nos vemos en un próximo video.